Los habla su amigo Lalo Mochilero Y ya se la saben andamos en el Tianguis de Tonalá Hoy dominguito 27, 27 de agosto Vamos a darle un recorridito ahí para encontrar las cosas que ya habíamos grabado Pero vamos a grabar de nuevo Como la cafetera o la losa de barro Las diademas, las catrinas y alguna que otra cosita Que nos encontremos, eh Así que pues vamos para allá en este dominguito de Tianguis 27 de agosto del 2023 Vamos a la losa de barro, amigos Para nuestra amiga Cookies Cookies Morales Y para Irene A Irene le gustó la cafetera Miren, ya llegamos a la cafetera ¿Cuánto cuesta la cafetera? $2.50 $2.50, amigos Y yo me voy a llevar esta ¿Para cuánta capacidad tiene esta? Es como para 5 litros 5 litros 5 litros Pero vean, está bien bonita esta cafetera Y también tienen los braceros ¿Cuánto sale el bracero? El bracero se lo lleven 80 80 ¿Y estas cazuelitas dijimos? Esa es 80 80 Y esta es la de 60, ¿verdad? Sí Ah, está Y también tienen los moncajetes, amigos Y las cazuelas para el arroz Repítame los precios de las cazuelas esas del arroz Ya voy a dar precios de mayoreo 110 110 110 precios de mayoreo, amigos 140 140 140 la de los frijoles Ya, precios de mayoreo eran 95 Ahí está Ya oyeron 130 130 Y aquellas No, hoyas de 70 Y las salseras Las salseras Ya de mayoreo 65 ¿Y esa del plato? Y la cazuelita es chiquita 120 120 La más chiquita en 35 Y los carritos valen a 25 A 25 En el otro video había mucho servilleterito Ya se la acabaron Ya se la acabaron ¿Cuánto sale ese jarro? Este en 30 Es como de medio litro, ¿verdad? Sí Ya de mayoreo ¿Y el plato ovalado? La Tengo de 25 Tengo de 30 ¿25? ¿30? Es el mataboto solero ¿Esa cazuelota? Esa en 230 Ya se la dejo 230 ¿Y esta charolita? Esa en 130 Y también tiene para Ah, es un escomal Escomalito Ah, excelente Y para los periquitos también ¿Tendrás alguna tarjetita? Sí Ah, quedamos que es un teléfono Dame el teléfono 33 32 52 48 14 ¿Te llamas? Marta Marta Aquí está Con las cafeteras para nuestra amiga Irene Hernández Ella está ubicada ¿Cómo te podemos ubicar luego? En frente del estacionamiento Ah, en frente del estacionamiento Nachos Está ella aquí con las cafeteras Y córrele porque se le acaban las cafeteras Sí, la verdad Sí, esa es la de las cafeteras Ah, excelente Ok Muchísimas gracias Las cafeteras para nuestro amigo Israel Guadarrama ¿Cuánto salen estas, amigo? Estas catrinas, ¿cuánto salen? Estas grandes ¿Estas, catrinas? Ajá 380 380 380 ¿Es papel maché? Sí 380 Y estas 100 pesos Y estas 100 pesos 100 pesos Estas Y miden como 35 40 centímetros Amigos Y tienen una gran Gran catrina Y también tienen macetas Vean Esa catrinota ¿Esa cuánto sale? 2,000 y 1,900 por mayoreo 2,000 y 1,900 por mayoreo Amigos Y tienen unas bonitas máscaras ¿Tendrás alguna tarjetita, amigo? Ahí para nuestro amigo Israel Guadarrama Yo te voy a traer un ratito ¿Te voy a traer un ratito? ¿Te voy a traer un ratito? ¿Va? ¿Te voy a traer un ratito? ¿Cómo se llaman aquí? Aquí artesanía de la costeñita Estamos localizados en tonotecas de 31 Ok Artesanía de la costeñita Ok Avenida tonotecas, ¿número? 2,31 2,31 Ok, muchísimas gracias, amigo Miren, amigo Ya viene todo Con referente a Navidad Para que estemos al pendiente Próximamente Miren, aquí tenemos Otro tipo de catrinas Y otro tipo de artesanías Nada más que Por ahí está el letero En las fotos Pero aquí Lo que se alcanza a ver afuera Vean esta bonita catrinita De talavera Las catrinas Miren, el otro día Nos encargaron los escurridores Y aquí los encontramos Ellos están Entre lo que es Avenida tonotecas Y 16 de septiembre, ¿verdad? ¿Cuánto sale el escurridor? Este está lindo 2,70 ¿2,70? ¿Y ese más grande? 3,70 3,70 Y tienen también fruteros, vean De este tipo de fruteros Ya casi no se usan Pero ahí están los fruteros Y tienen más utensilios Para la cocina Ahí están los molinos Para la pimienta Los alegros Los palilleros ¿Cuánto sale del molino? ¿Ese es negro? Ah, chiquito Ese sale el 120 La pintura de politerano Lo que hace que el agua No se traspase Y se pinche la madera Tiene que ser inoxidable Excelente También tengo este dispensador Que es también En SMDF La pintura de politerano El barrajo más bajo Tiene su panguerita Y en el barrajo La carga de duras Salen de tracones De manera que sale el agua Ah, excelente ¿Y ese cuánto sale? Este sale el 1,190 1,190 ¿Tendrás alguna tarjetita, amiga? No Miren, ahí están las hueveras Hay una gallinita Y también vende relojes Para la cocina Aquí les dejo la tarjetita Ahí para si les interesa Unos escurridores Unos fruteros O el dispensador de agua automático Ahí está, amigos Igual tenemos más colores de lavabo Y más tamaños Ah, excelente Así que ya saben Échenles un telefonazo Échenles un watt Pregunten por lo que quieran Y ojalá Y se les concrete su compra Muchas gracias, amiga Sí, gracias a usted Y miren, amigos Aquí tienen estas bonitas cafeteras ¿Esa cuánto sale, amiga? 2,90 Esta sale 3,90 Esa es inoxidable Esa pasadita Ah, ok Esta sale 4,90 También es acero inoxidable Perfecto Aquí tengo como estos cuchillos Que me ven de mucho Esa es inoxidable Es giratorio Tiene sus tijeras Tiene sus tijeras Y la pasada de kilo ¿Y esos cuántos salen? Este sale 8,50 8,50 El juego de cuchillos Ok Pues muchísimas gracias, amiga Sí, recuerdo Mira, amigos Ya llegamos a los flamingos De fibra de vidrio Aquí ¿Cómo quedamos? ¿Se llaman ustedes, amiga? Arte mundo pequeño Arte mundo pequeño Y estos son de fibra de vidrio Repítenos los precios, amiga Del más grande 2,500 el par Y pues son de fibra Los medianitos 2,500 1,800 1,800 550 el par 550 Estos son de papel maché Son para interior Ah, esos es para interior Y esos son de papel maché Pero los grandes Sí son de fibra de vidrio Y van para el exterior O donde lo quieras poner tú Y les recuerdo Que venden Muchas, muchas otras cosas más Vean Vean La guacamayota Mira ¿El pescado aquel? ¿Es de fibra? Eh, no Es lámina Ah, lámina ¿Y esos cuántos salen? 2,100 2,100 Voy a pasarme tantito aquí ¿Eh? Sí, claro Y miren Esta sol y esta luna ¿Cuánto salen? Eh, en 1,200 Y son de fibra de vidrio 1,200 Ese es un tipo de eclipse Y aquí está otro tipo Vean Este, ¿cuánto sale? Es en 1,200 1,200 Y ahí están esos peces Que los acabamos de ver Ahí en el acuario Michin ¿Estos cuántos salen? Eh, los jueguitos de 3 6,90 Y los que vienen en par 550 También es Excelente ¿No? Y también ellos tienen Aquí cosas para Centros de mesa ¿Verdad amiga? Ajá Para cualquier cosa O cualquier evento Que tengas en casa Aquí va a ser el lugar Arte mundo pequeño Excelente Ahora sí Regálenos tu tarjetita Para que la apunten Para nuestra amiga Amigo Edith De todo Ay, perdón, perdón, perdón No, no te preocupes Yo no apunto Desde Mazatlán Que nos pedía el domicilio De los flamingos De fibra de vidrio Apúntale ahí el teléfono Ay Soy yo ¿O es el teléfono? Tarán Ahí está Apunten el teléfono Y cualquier cosa Que les interese Echenles un telefonazo Vean todo lo que tienen aquí ¿Cuántas salen estas? Como es a 1300 Es papel mache Ya sobrepedido Se les hace fibra de vidrio Ah, ok Si lo quieren en fibra de vidrio También se los hacen en fibra de vidrio Pero sobrepedido Y la guacamaguita La más pequeña es esa En 550 550 También tienen el tucán ¿El tucán cuánto sale? El tucán 1300 1300 1300 1300 Ese sí es fibra de vidrio ¿Y estos bonitos pajaritos? ¿Viene juego o vienen solos? Son de colección Y cada uno le salen 890 Ah, ok Excelente Son 24 pájaros 24 pájaros Ah, viene especificado Con su ficha técnica Cada uno Ok Muchísimas gracias amiga Sí, a ustedes ¿Y el chango? Este le sale 1900 Y es papel mache Ah, ok Ahora sí Muchísimas gracias Sí, a ustedes Bye Y miren amigos Ya encontramos las lámparas De tule o de mimbre Para nuestra amiga Adriana Castro Que andaba preguntando por ellas ¿Cuánto sale esta? 250 250 ¿Y la de arriba, la oscura? 200 200 ¿Y estas de acá? ¿Más grandes? Son niveles de este Ah, es igual, ¿verdad? Sí, es cierto Y tienen un gran surtido De canastos amigos Y el baúl ¿Cuánto sale el baúl este? Este sale en calidad El baúlito ese ¿El tercero? Ey, este 300 pechereques amigos Y ahí van los precios Y ahí van los precios Miren Hasta esta Con bonita canasta Y vean Este es ¿Cómo lo pueden usar? Como alajeros O como ustedes quieran Estos son como servilleteros Vean Y aquí están para Para los clines O los pañuelos desechables Y para las cucharas ¿Cuánto sale este de las cucharas? 240 240 ¿Me regalas alguna tarjeta amigo? Y tienen sopladores Tienen sombreros Tienen tortilleros Tortilleros así simples O De colores amigos O este que tiene tapa ¿Este cuánto sale el de tapa? 100 pesos 100 pesos el tortillero de tapa amigos Y ellos están ubicados aquí En lo que es la calle Matamoros No A Zaragoza Y Avenida Tonaltecas Ahí está Carrezo y Mimbre Para nuestra amiga Adriana Castro Que quería las Lámparas Y ahí las encontramos ¿Esta cuánto sale? 350 Y 180 350 Y 180 Ok Muchas gracias amigo Miren amigos Ya llegamos a las diademas Con Shakira Y tienen también Los sombreros Y Pasminas Miren ¿Cuánto sale la diadema Esta amiga? ¿Cuánto sale esta? 40 Pechereques Y Ahí está Las originales diademas Cari Para que las ubiquen Por ahí En el otro Ya tenemos otro video Con estos Diademas Muy bonitas Que tienen Pashminas Y les voy a mostrar Estas otras Que están Aquí Miren ¿Y esta cuánto sale? Ah Se me fue la chica Pero valen 50 pesos Acuérdense de Diademas Cari ¿Estas cuántos te damos Que salen? En 50 pesos 50 pesos Aquí Aquí mero Para no Llevármelo Para que te lo quedes tú Miren Están amigos Y también nos comentan ¿Qué tienen envíos? Sí Claro que sí Convino con FedEx Que salen 250 El envío A cualquier parte De la república 250 El envío Amigos Con FedEx Así que no hay pretexto 250 El paquete Que sea grande Chico De caja De 5 kilos Caja de 5 kilos Ok Para especificar Pero en una caja De 5 kilos Te cabe un montón De producto Y la verdad que sí Les conviene Miren todo lo que tienen Bolsa Sombreros Sí Aretes Vean Tengo aretes También Te quedan 45 mayores O cualquiera 45 mayores Y aquí te sirve Para si quieres Para ti O para emprender Tu negocio La verdad que sí Te conviene Y 250 El paquete De 5 kilos A donde quieras De la república Muchísimas Gracias A ustedes Volvimos A lo que son Las miniaturas Para hacer Sus adornos Ya sea de Aretes O hasta Para las uñas Vean ¿Cuánto sale El jarrito De ese chiquitito? A usted le sale 5, 6, 7 y 8 5, 6, 7 y 8 Y vean Aquí tienen Los platitos De comida Tienen las enchiladas Los huevitos El panadero Con el pan Pero ven el tamaño Ahí están Los huevitos Estrellados El panecito ¿Cuánto sale De esas piezas? Te sale la pieza A 2 pesos 20 pesos Por docena O por 100, 130 al 100 Excelente Miren Todo lo que tienen Ahí están Los celotitos Vean Bien sabroso Están los celotitos Y eso no Porque hace daño Y tienen Muchas Muchas cosas Los tamalitos Los tamalitos Ahí La florecita El refresco Y más infinidad Amigos Y vean Aquí tienen El metatito ¿Qué tal amigo? ¿Cuánto sale este? 2 pesos 2 pesos Pero vean El tamaño Está igual que mi dedo De grande Bueno Mi dedo Son grandes ¿Y los trasteritos? ¿Cuánto salen? Salen 85 y 75 85 este que está grandecito Y 75 este más pequeño Y también tienen las bolsitas ¿Cuánto sale la bolsa? La bolsa le sale 60 60 pechere que es la bolsa amigos La verdad que están Bien baratas Y vean Aquí está Ah pues aquí está A este precio de las bolsas ¿Tendrás alguna Tarjetita amiga? Sí Sí Unos platitos Pozoleritos Y ahí están Los rellenos De cazuela Amigos Vean Ahí está Apunten el teléfono Artesanías Carmen Trasteros Bolsas de juguetes En varios tamaños Y cosas De miniatura Cuauhtémoc Número 36 A Tonalá Centro Muchísimas gracias amiga Al contrario Gracias a ustedes Vean Y tienen Entonces ¿Cuántos salen esos? Esto de aquí Todo esto de aquí Le salía 3 peces 30 por docena 30 por docena Excelente Muchísimas gracias Y miren amigos Aquí a un ladito De las miniaturas De barro Está lo que son Las piedras de cuarzo Todo Todo Muy bonito Ahorita les voy a A dar algunos precios Que nos apoyen Nuestro amigo Pero vean Todos los que tienen aquí Angelitos El cuerno de abundancia Tienen elefantes Tienen cruces Tienen a la virgencita De Guadalupe San Judas San Juditas ¿Cuál sale San Juditas? 400 300 200 Los búhos 200 300 480 480 La virgencita 300 Las flores 300 Estas cruces Estas crucesitas La cruz Esta sale en 450 ¿Tiene algún significado Esta cruz? Sí Es la cruz egipcia Trae de todos los cuarzos Para protección Para las vibras Negativas Sanvidia Salud La armonía Todo Excelente Y me decías De la estrella De David También Simboliza guía y protección ¿Y esa cuánto sale? Esta sale en 350 Y 250 Ah ok 350 Y 250 Y de este lado Tengo las ramitas Para la abundancia Que trae su trébol Es corta incienso La ramita Su moneda Y su cuarzo Muy bonita Sí ¿Y esa es cuánto? Esa sale en 70 70 pesos ¿Esta es que son amigos? ¿También es cuarzo? Esas puntas de cuarzo Para curación Puntas de cuarzo Para curación Los angelitos 190 190 Las puntas de cuarzo Este angelito Sale en 100 Este sale en 130 150 Ok 180 200 Y 250 250 El árbol de la abundancia 350 Y 2 380 Y 280 Ok Y vean de este lado Dos elefantes En 200 300 400 200 200 300 Y 400 Vean estos Estos elefantes Bonitos 200 300 400 Y 400 Y esas quedamos Que se llamaban ¿Cómo? Geolas 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 ¿Y esas cuánto cuestan? 120 120 120 Amigos Y miren Aquí están La herradura 150 150 Y la voy a tomar Y la voy a tomar para que la vean así Vean Ahí está Está la tortuga 120 Y la eclipse 250 250 El colibrí 280 El colibrí Este 280 Este vean 280 Este Y la libélula 320 320 No amigos De verdad ¿Y el caballito? Esa sale en 500 500 500 el caballito ¿Y esta? Tenía Tenía Así en grande El Pegaso también Sale en 600 Pero se vendió Qué bueno Que se venda todo ¿Y este cuánto sale? Este sale en 180 180 Y el caballo chico Sale en 150 Porque Por las alas Sale más Ah ok Ok Ahí está lo que es El puro caballito Y el otro es el Pegasito Ok Excelente amigo ¿Y la pirámide esta? Esa sale En 350 Tenía una más grande Ahorita Y la vendí En 450 Y estas 250 450 Y 250 Y esta sale En 300 El conejo Ah el conejito 300 Y veo que tienes Los ojos Las pulseras Las pulseras ¿Cuánto salen? Esas salen en 80 80 pechereques Con sus cuarzos ¿Y los ojitos? Salen en 30 En 20 En 30 30 30 50 Ok ¿Qué significado Tiene este ojo amigo? Simboliza El ojito de Dios Y el triángulo De la Santísima Trinidad Excelente Para los que no sabemos Exacto Y aquí están Estos dijes de angelitos Si Tengo la estrella De David Igual En prendedor Que simboliza Guía y protección Los ángeles Este ángel Es dije Y es prendedor A la vez Ah si Trae su prendedor Para un detallito Para amortizos Con uniones Se los lleva Ah ok Muy bien No amigos Que si que tienes Una gran variedad De piedras Tengo Estas cruces Estas cuantos salen El regalito Salen 180 180 Pero vean amigos La verdad que Chulada Chulada de cruces Y estas puntas Salen en 90 Y esas que son Son también puntas Como para Protección El blanco Malas vibras Energías negativas Envidia Dinero Aburgancia Eliminar daños Es para eliminar Malos espíritus Para regresar Salen entidades Negativas Envidia Para purificar Los chakras Excelente La verdad que si Todo muy bonito Y también tienen Los móviles Vean Este cuanto sale 180 180 Tendras alguna Tarjetita amigo Si claro Ya saben Para todos los que les gusta Esto de Los cuarzos Aquí están El esta ubicado Entre Cuál es la calle esta Esta es la de Juarez Si Y Tonaltecas Y Tonaltecas Tonaltecas Juárez y Tonaltecas Aquí Por ahí también busquen La página O El canal de Pleiadiana 999 También ahí les habla De la alineación De chakras y cuartos Del celular Y acá Número de casa A la vuelta Que hasta Número de casa Amigos Y acá Está el celular Para si les interesa Cualquier cosa Ahí estamos Amigos Muchísimas gracias Saludotes Saludotes Amigos Israel Guadarrama Ya encontramos Más Catrinas Y más Catrines ¿Cuántos salen estos? Lo tengo en 120 pesos 120 la pieza Sí 70 pesos Pero vean Esta bonita Calavera Esta catrinota ¿Cuánto sale esta? Esta sale en 400 pesos 400 pesos Para que se vayan previniendo Ahí viene la temporada De los altares De muertos Y vayan haciendo Compras Con anticipación ¿Esta cuánto salen? Esta es la más grande 300 El charro Y la charra También 300 pesos Ok Tengo este modelo En 250 Sí Y 300 pesos Esta es más Más grande Y es papel maché Papel maché La cabecita de estas Es de cerámica Ah la cabecita De estas nada más Es de cerámica Ok Les dejo aquí La tarjeta de las Catrinas Para cualquier cosa Que les interese Échenles un telefonazo Échenles un WhatsApp Para decirles Que les interesó Alguna Catrina En especial Así está La Catrina feliz Muchísimas gracias amigo Ya estamos Y que tal amigos Que les parece Este pequeño video aquí Del domingo De Tianguis Aquí en Tonalado Domingo 27 de Agosto Del 2023 Por ahí encontramos Ya la cafetera Ya llevo mi cafetera Acá en la mochila Y hago bien cargado Con mi cafetera De barro Así que Pues no me queda Otra más que despedirme Decirles que se suscriban Activen la campanita Denle like Comenten y compartan El video Y nos vemos En una próxima aventura ¿Dónde será La próxima aventura? No lo sé Pero será La próxima aventura Así que nos vemos Hasta la vista Adiós La próxima aventura La próxima aventura